¡Grandioso y espectacular aniversario del grupo más joven de Bamba Marca! ¡Agrupación Mix Sentimientos! ¡Sí, Mix Sentimientos! Este sábado 4, 4 de mayo, en el local El Paraíso. Para celebrar juntos, llegan Lindo chiquillo y ojitos negros, tú eres mi vida, ni tu señor. ¡Las hadas del amor! ¡Los cervezas más, si me los usas! ¡Sí, las hadas del amor! ¡De tu serbo! Y en un mano a mano, los consagrados del guayno vernacular y caranero. ¡La mujer que conseguí, celosita me salió! ¡Los chéveres! ¡Cuántas mujeres quisiera, que yo sea su marido! ¡Sí, los chéveres de Cajamarca! ¡Y la potencia musical del guayno jaranero! ¡Los supercampesinos! ¡Sí, los supercampesinos! ¡Orquesta Jananera! ¡Y también estarán presentes los dueños de aniversario! ¡Agrupación Mix Sentimientos! ¡Todo esto será en el local de los grandes espectáculos! ¡El paraíso! ¡Sí, el paraíso! ¡Tirón Ricardo Palma, 4 a 1! ¡Salida Jota! ¡Garantiza! ¡Promotora de espectáculos, El Rápido! ¡Y JL Producciones!